Learn and play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre la historia del profeta Jonas La Pasa con Él Una comunidad muy vieja y poderosa vivía sobre el año 800 antes de Cristo La Pasa con Él En Nínive, una 230 millas al noroeste de Bandad Allah, alabá de Asaltado Seda Envió al profeta Jonas, La Pasa con Él A esta comunidad Para guiarles al camino correcto Jonas, o Yunus como se dice en árabe La Pasa con Él les predicó por un largo periodo Advirtiéndoles que dejasen su perversidad Pero no prestaron atención a sus palabras Enfadado y desesperado Jonas, La Pasa con Él Dejó a esta gente Y se dirigió al puerto donde tomó un barco No hacía mucho que había zarpado Cuando el cielo se oscureció Y hubo una terrible tormenta Con grandes olas rompiendo contra el casco del barco Pensando que su mala suerte se debía a algún esclavo que se había escapado Los marineros echaron a suertes para encontrar al hombre Y lanzarlo por la borda El nombre de Jonas fue sacado en la tirada Por lo que fue forzado a saltar del barco Cuando luchaba en el agua Boqueando para respirar Una gran ballena apareció Imagínense Una gran ballena apareció de las profundidades del mar Y se lo tragó De repente Jonas La Pasa con Él Se encontró en la oscuridad En las húmedas entrañas de un gran pez No se había ahogado Aún estaba vivo Ahora Jonas La Pasa con Él Se daba cuenta Que había dejado a la gente de Nínive Demasiado pronto Sin completar la tarea encomendada ¿Por quién? Por Allah Cuando Jonas La Pasa con Él Se dio cuenta de su error Lloró desde las profundidades de la oscuridad Y dijo No hay más Dios que tú Gloria a ti He errado Allah oyó sus oraciones El Corán Nos cuenta Que si no hubiese dicho que lo sentía Y no hubiese glorificado a Allah En sus oraciones Habría permanecido en la barriga del pez Hasta el día del juicio final Ordenado por Allah Nadó cerca de la tierra Y dejó a Jonas La Pasa con Él A salvo en la playa Donde se encontró a sí mismo bajo un árbol De jugosos frutos Jonas La Pasa con Él Volvió entonces a su gente Y predicó otra vez Todos ellos cerca de cien mil Respondieron a su llamada La lección de esta historia Mis niños La historia del profeta Jonas La Pasa con Él Es doble Primeramente la gran tarea Era entregar el mensaje de Allah A otros Ahora recae en cada musulmán O sea Cada uno de nosotros Tiene la obligación De enseñar el mensaje del Islam Y la otra es Que si ignoramos esta obligación Y no desesperamos Como lo hizo Jonas La Pasa con Él Como lo hizo al principio Seremos encontrados culpables De no llevar a cabo La tarea encomendada A nosotros por Allah Por eso Debemos de Enseñarle a todos Nuestros amiguitos Compañeros de clase A nuestros padres Que cosa El mensaje del Islam As-salamu alaykum Wa rahmatullahi wa barakatuh